Hola, ¿cómo estáis? Soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo relacionado con los MMOs, gente, y en este caso vengo a hablaros del recién anunciado Palia. Este MMO que la verdad está dando muchísimo que hablar en los últimos días, así que sin perder más tiempo, ¡vamos con ello! ¡Go! Bueno, gente, en primer lugar decir que estamos frente a un título que está desarrollado por veteranos de empresas que os sonarán muchísimo los nombres, como son Riot y Blizzard. Y es que este MMO pertenece a un estudio llamado Singularity 6, ¿vale? Que está conformado con lo que eran antiguos desarrolladores de estas dos empresas, ¿no? Blizzard y Riot. Y la verdad que se trata de un RPG multijugador, pues en el que nos vemos envueltos en este universo de fantasía que, si os dais cuenta, visualmente tiene este toque, este aspecto que nos puede recordar mucho al Zelda de Breath of Wild, así como a alguien sin impact, ¿no? Si recurrimos a un juego más reciente. Se trata de un MMO de mundo abierto en el cual, pues aparte de los combates, tendremos las típicas actividades, ¿no? Como puede ser exploración, como puede ser la minería, la pesca e incluso la capacidad de construir nuestra propia casa. Hace apenas un día que se ha mostrado el trailer de este juego que estáis viendo de fondo. Y la verdad es que la idea de desarrollo de este juego partió, digamos, del Animal Crossing New Horizon, ¿vale? Ya que este fue capaz de crear una experiencia de juego muy social durante los pasados meses, que ya sabemos que hemos pasado, pues, una temporada diferente, ¿no? Con ese confinamiento y demás. Y ha sido esta la idea que han tratado de desarrollar en este MMO, del cual todavía no tenemos fecha de lanzamiento, gente, pero sí que podemos apuntarnos a su pre-alpha, ¿vale? Si queréis registraros, simplemente tenéis que hacerlo a través de su web, palia.com, en el cual, pues, nos piden un correo electrónico de contacto, así como rellenar una encuesta para tener más posibilidades de acceder a esa alfa. La verdad es que se siente como un soplo de aire fresco al género, con un ambiente muy tranquilo, visualmente me parece diferente, pero atractivo, muy relajante. Y, sinceramente, pues, viendo a la gente que está detrás de este título, con bastantes ganas me hallo de ver por qué camino tira el juego. La verdad es que es un juego que se acaba de mostrar muy recientemente, como ya digo, hace poco más de un día, es más, no existían las redes sociales del juego hasta este momento. Y a mucha gente le ha llamado la atención lo poquito que se ha compartido sobre las ideas que tienen para este juego y lo ya ha mostrado. Simplemente esto, gente, compartirlo con vosotros, traeros esta noticia. La verdad que muy buena pinta este proyecto, me gustaría que me dejéis en comentarios qué os parece, tanto que esté orientado a este tipo de meme más social, no, más enfocado a desarrollar esas relaciones con los jugadores y estas actividades que podremos desarrollar dentro del mismo, así como la gente que está detrás. Por lo que sabéis que podéis dejarme vuestra opinión aquí abajo en la cajita de comentarios, así como en mi Twitter, arroba yugames con tres y. Además, no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros para no perderos nada relacionado con los MMORPGs, gente, y cualquier cosa que se os ocurra, que queráis compartir con nosotros, ya sabéis que podéis hacerlo también aquí abajo. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo, hasta la próxima. Adiós.